Se está realizando una campaña para prevención de cáncer y detección temprana de cáncer de mama. ¿Esto por qué es importante? Porque es un cáncer, obviamente, muy frecuente en las mujeres y que si uno hace el chequeo, el control, se detecta a tiempo, tiene cura. Lo que hay que hacer una vez al año, se decía, a partir de los 40, la mamografía más la ecografía mamá. Como para poder detectarlo a tiempo y así poder tratarlo. Vine a hacerme una mamografía por un control porque hace muchos años me he palpado y me he tocado un nódulo. Más allá de que ya había pasado, que fue benigno, que no fue maligno, entonces igual decidí cuidarlo. Así que bueno, espero que todas puedan hacerlo y bueno, hasta luego. Así que las esperamos. Vine a hacerme un estudio de mamografía y me pareció algo bárbaro para venir porque hace un montón de nombres. No me lo hago, me lo he hecho y bueno, espero que esté todo bien conmigo. Es bueno para todas las mujeres, ¿no?